toda la información relacionada con la música local nacional e internacional además descarga directa de rock canario www.sancocho.com estamos vía telefónica con víctor uno de los miembros de ángel lujo padridas bienvenido a mucho más que rock and roll hola qué tal cómo estamos bueno te tenemos aquí principalmente principalmente porque en breve los tendremos por la isla de tenerife actuando en el agueres en un evento organizado por apocalipsis 7 una joven productora de la isla de tenerife y que bueno que está apostando por portar el banda de calidad y de metal sobre todo a canarias aunque en este caso es concretamente tenerife ángel luz apátrida vienen ahora bien decíamos si comenzamos con la primera pregunta de esta entrevista cabaret de la guillotín es el último trabajo de la banda un buen trabajo y bueno esto casi viene a demostrar y confírmame o desmiénteme la buena forma en la que se encuentra ahora ángel lujo padridas pues bien a ver una forma ya tengo que decir que no somos unos nenes no somos los 20 los hemos pasado y los 30 estamos bien avanzados ya entonces buena forma física pues había que verlo habría que por nos tendrían que poner unas pruebas para ver para ver qué tal estamos más que buena forma lo que es buena forma literal hablando a lo mejor de lo que sería el físico si estamos más fuertes o un poquito más flojos es más que tenemos las cosas recibo así a grosso modo tenemos las cosas más claras que nunca y pues es un compendio de cosas al final que hace que digas que creo que lo estoy haciendo bien este cabaret por ejemplo por darte detalles lo hemos grabado aquí en nuestro estudio nuestro pequeño home estudio que tenemos aquí en albacete estamos muy orgullosos de ellos de lo que conseguimos siempre habíamos habíamos pensado con la idea de hacerlo por nuestra cuenta y es que no tiene que ser tan difícil al final sí que es cierto que al final el que hace que el producto final suene es el productor daniel cardoso que es con el la persona en quien estamos confiando en estos últimos discos pero lo que al fin y al cabo lo que es grabar un disco y tener unas líneas limpias y claras y todo esto todo este trabajo al final es una cosa que es de comillas sencilla y que si pibotas un poco de este asunto lo puedes hacer por tu cuenta si tienes un poquito de material medio en condiciones y aquí lo que dijimos nosotros es alquilar un poquito más de equipo y amigos que tenemos nos prestaron también el suyo y tiramos con ello y nos aventuramos en grabar el disco y bueno salí un poquito loco ahí a los mandos hay que tener mucha paciencia para grabar a tu propia banda porque porque es duro porque cuando tienes un asistente que casi no conoces de nada pues es un poquito tienes un poquito de cómo decir un poquito de tacto no quieres que te tomen a mal si alguna parte no te sale o cualquier cosa de esta pero cuando es el compañero de tu banda y por ejemplo ese redoble no te sale o no te sale ese solo de guitarra o tienes que hacer más de una repetición al ser compañero de banda ya se dice que la confianza ha dicho entonces se crean momentos de tensión pero bueno de tensión buena sabes estás trabajando en al cabo estás trabajando un producto que al que le tienes mucho ritmo y que sabes que lo escuchan mucha gente entonces claro esa tensión en el ambiente pues por supuesto siempre buena donde lo que te decía en ese aspecto estamos súper contentos estamos creo que es que ahora mismo es tenemos la rueda súper 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 engrasada y el mecanismo de la junta patria por decirlo así creo que no podría ir mejor a ver yo yo también es cierto que yo soy un poco más un poco más gañán donde ciertos aspectos técnicos de la banda o ciertas cositas más finas hay veces que me espero el último que soy como el batería de los totamúsicos el burro que siempre se entraba el último de las cosas y era un poco un poco gañán pero bueno sé que que ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos más merch aunque nunca o sea es una locura que si dos tipos de este tipo de bolsa este tipo de ítem de chica 23 camisetas 23 modelos es una locura ahora mismo todo esto por darte una serie de detalles por ejemplo también estamos súper orgullosos de de las ventas del disco entramos en llegamos a un segundo puesto en las listas generales de aquí de los discos vendidos en españa y nos y nos pegamos como seis semanas en las listas entonces que todo esto lleva un trabajo detrás no sólo nuestro evidentemente de la gente que trabaja con nosotros que es muy duro es muy duro esto y joder que luego se te vea recompensado así estando en las listas tanto tiempo sabiendo que estás de tiempo sabiendo que está funcionando sabiendo que la gente está escuchando y de una manera u otra están apreciando tu trabajo pues joder imagínate sí 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 es brutal sacamos tres singles aún que fueron sartén de guillotine downfall of the nation y la balada fue bueno y aún tenemos por ahí alguna sorpresía que queremos sacar a lo largo de 2019 como otra cosa también que los fans no lo puedo decir porque no lo puedo comentar todavía pero también tenemos alguna otra sorpresía por ahí que los fans llevan mucho tiempo esperando y por fin parece que todo ve la luz y vamos 2019 para ser nuestra patria va a ser contundente pero así habrá que estar atentos a las redes sociales de la banda a ver qué es lo que nos van ofreciendo poquito a poco es un poco todo lo que decían no el buen desarrollo de la banda las buenas ventas y sobre todo en españa donde tener una banda de metal y estar en en listas de éxitos como de las más vendidas pues estudiar pues como que que se tiene que hincha uno el pecho pero a lo grande no sí sí no es brutal es brutal siempre tienes que tenerlos los pies en la tierra con lo que estás haciendo y joder de alguna manera decir oye que esto que estás haciendo está muy bien pero pero no te confíes porque hoy estás aquí mañana estás allí y está 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 bien que que se pique el techo como como tú bien decías ahora mismo pero siempre con los pies en la tierra entonces nosotros en ese aspecto estamos súper súper orgullosos y súper contentos si yo la última vez que los vi creo que fue en un leyenda y además lo decía señores que venimos de aquí al lado no somos albacentes que no venimos ni de inglaterra ni de estados únicos ni de otro lugar más allá no que bueno que parece que a lo mejor a veces te siento como más más amigable no el hecho de que quien esté solo el cenario dice coño pero si ese es mi vecino o lo conozco o lo vi o hablé con él nosotros siempre hemos sido muy cercanos en el aspecto bueno en el aspecto musical pues después de todas esas ventas repetir con century media que apueste por ustedes como banda española que son muy pocas las que pueden llegar a llegar a contar con ese apoyo supongo que se sentirán más que queridos por este por este sello que está apostando bastante fuerte por ángel lujapátrida sí sí orgullosísimos de hecho más que repetir nosotros con ellos se podría decir que son ellos los que los que continúan confiando en nosotros y siguen queriendo trabajar de esta manera la relación entre la banda y el sello se puede decir que ahora mismo es más estrecha que nunca son una peña con los que trabajar durante todos estos años ha sido súper sencillo jamás nos han limitado en ningún aspecto y jamás han puesto ningún tipo de pega en nuestro trabajo siempre han confiado en lo musical nunca hay muchas bandas que siempre ponen un productor productor musical hablo que tiene que decir si ese producto final que para ti supuestamente está bien está ok para el sello y para mostrarlo al resto del mundo y nosotros hemos pasado ese filtro perfectamente o sea jamás nos han puesto a alguien que como se da en muchos casos jamás nos han puesto a nadie que nos diga pues chicos esto tiene que hay que darle una vuelta de tuerca o este tema es un poquito flojo o este tema directamente no nos gusta jamás nos han vetado nada ni ni nada de esto que sabemos todos que en algunas discográficas te ningunean como quieren o te hablando mal y pronto te tocan un poquito los cojones con nosotros no tenemos queja ninguna porque con nosotros entre media han sido de diez muy contentos hombre me imagino lo dicho que una banda que un sello a nivel internacional te esté prestando todo ese apoyo que edite los discos le de toda la promo del mundo y si imagines a nivel mundial joder pues ¿qué quieres que decir? si si cualquiera firmaba ya con los ojos cerrados casi ¿no? si si por supuesto eso ya te digo que es brutal si si ehm se siente ángelus apatrid a lo mejor eh los abanderados del transmetal en España después de tanto tiempo eh pues actuando eh tanto en festivales como en sala desde aquellos primeros años aunque parecía que el transmetal estaba como un poco más de de capa caída y ahora parece que hace unos años hubo como un un resurgir nuevamente del del transmetal a ver lo de este lo de abanderados del trans de España se nos queda como un poquito un poquito demasiado grande a ver nosotros nunca nos sentimos como como que ángelus fuese de estandarte o portavoces del del trans aquí en España eh eh lo cual no deja de ser un piropo y un y súper adulador cuando cuando alguien te lo dice o te lo menta o cualquier cosa de estas sí que es cierto que nos sentimos muy orgullosos de haber tomado este camino hace ya diez años y que y es muy agradable que la gente sube tu trabajo de esta manera en serio y que lo valoren sí que es cierto que cuando cuando todo esto empezó no había en todas las tecnologías que hay ahora y no se conocían yo no digo que no las hubiera pero en su día a el de cara a la galería de cara al resto del mundo de cara a a mostrarlo a España hasta donde nosotros sabemos no habían te digo cuando cuando todo esto eh resurgió no había tantas bandas de transmetal o de o de estilos similares eh cuando nosotros empezamos nos eh nos costaba encontrar aquí en la verdad es que nos costaba en España encontrar bandas del del estilo ahora sí que es cierto que todo esto ha resurgido y ahora te encuentras bandas de trans a porrillo y y bandas de estilos similares a saco y y cosa que a la que nosotros nos alegramos mogollón porque igual que que a nosotros nos nosotros hemos funcionado y nosotros hemos salido de de España y nos hemos movido y nos ha funcionado bien pues evidentemente nosotros nos gustaría que que cuantas más bandas eh pudieran conseguir y pudieran dar el salto pues nosotros encantados de ellos sí que es cierto que a nosotros es como te digo como te decía al principio yo no me nosotros no nos hemos sentido en ningún momento estandarte o o portavoz de 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 fras pero sí que es cierto que si de alguna manera hemos motivado a otras bandas para 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 salir para echarle huevos y decir joder que si han hecho años nosotros también lo podemos hacer pues oye a mí me parece genial si de alguna manera eh hemos podido motivar a otras bandas para que se animen a hacer lo mismo que estamos intentando hacer nosotros y y otras tantas bandas que ya están funcionando aquí en España yo creo que en un momento igual hasta yo creo que sí puede ser probable no porque verlos a ustedes y ver hasta hasta dónde están llegando ahora mismo pues hombre no ha banderado como tú dices no sería la palabra correcta pero eh a lo mejor como objetivo o tenerlos ahí como como referente no hasta joder pues claro pues si se puede si se puede claro claro es que es eso es que se puede es que si han podido ellos porque no lo vamos a hacer nosotros esas esa es la actitud con yo creo que ya no con con esto del tarjeta pero con todo en la vida si fulanito puede porque no voy a poder yo claro joder exactamente si la cuestión es como decías antes ya le huevo y tira para adelante que sale bien oye pues de puta madre que sale mal pues por lo menos que no se diga que no lo intentamos vamos exactamente justo lo que iba a decir que no se diga que por lo menos lo he intentado y lo he intentado a muerte claro eso sí bueno pues como decíamos al principio segunda vez que vienen a Tenerife tercera a Canarias estuvieron aquí en el 2008 yo creo recordar en Gran Canarias y en Lanzarote después volvieron a Tenerife y ahora de vuelta otra vez a a Tenerife eh guardan algún recuerdo de del público de de las islas los ven entregados o viene siendo lo mismo que no 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 la verdad la verdad es que que es una vez y nosotros tenemos unas ganas y unas expectativas eh hace ya muchísimo muchísimo tiempo de esto y es que estamos hablando de hace hace más de diez años o sea no es tontería o sea no es tontería o sea no es tontería fue fue 2008 es que no es gran tontería ahora mismo solo tenemos buenos 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 recuerdos de que nos trataron y joder estamos deseando volver a a las islas para mostrar este este cabaret de la guillotín que estamos llevando por toda la península ¿recuerdos? pues sinceramente hay veces que no me acuerdo ni de lo que hice el mes pasado así que de de cómo fue de darte detalles de cómo fue en ese 2008 con los que hicimos por ahí difícil, difícil recordar algo pero lo que sí que recordamos evidentemente es el cariño de la gente y las ganas que tenían de de vernos y me puedo imaginar que 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 con todo este tiempo que ha pasado y con los fans que tenemos por allí pues me imagino que tendrán muchas ganas de de vernos todo el que no se haya podido mover a la península a a vernos en cualquier otro bolo y no hayan podido salir de allí pues me imagino que yo me pongo en el caso contrario y tendría muchas ganas de ver la banda la verdad si además lo que lo que decía al principio que están apostando ahora por por traer calidad en bandas de metal a a las islas y a veces se la juegan porque no siempre tienes esa fluencia masiva que esperas de de público pero parece que esta vez un poco se va a romper esa esa dinámica de de poco público parece que la cosa va no no yo yo a que sigan indagando porque hay joder para nosotros es un es un un enorme placer que que nos inviten y que nos lleve para allá para tocar pero yo sinceramente les invito a que sigan indagando porque hay muchísimas bandas textiladas ya no de solo de flat metal incluso bandas más clásicas de rock y estilos similares stoner y cosas así más rock and roll y y creo que que pueden seguir durante mucho tiempo apostando que si mueven los bolos bien y se encargan de de una manera con el corazón creo que les puede salir que les puede salir una jugada muy buena porque hay muchas bandas de de calidad sí 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 bueno pues ya que estamos llegando al final vuelven como decíamos a tenerife la sala que eres eh diferencias entre un súper escenario a a una sala supongo que el contacto con el público estar más más cercano ven algunas diferencias o se sienten más arropados cuando el sitio es más pequeño y tienes digamos al público casi a pie de mano vamos es que a ver nosotros se puede decir que nosotros no preferimos ni salas ni festivales yo pienso en mi opinión igual guillermo davido jose podría decir algo un poquito diferente pero mi opinión creo que cada cosa y cada momento tiene su encanto una sala en una sala llegas y sea estamos hablando de una sala mediana una sala trescientas cuatrocientas personas vamos a decir llegas por la tarde lo tienes todo preparado vas a mis apuesta así normalmente tienes tu batería montada por la tarde con la prueba y por la noche lo único que tienes que llegar es subirte y y y destrozar tienes los amplis colocados lo tienes todo al pelo simplemente tienes que colgarte el instrumento y destrozar el destrozar aquello y y pasarlo bien con la gente que ha ido que ha ido a verte es muy guay porque una sala pequeña es muy guay porque es como mucho más familiar siempre a mi vamos a decir que a mi me puede tirar un poquito más porque siempre el rollo familiar el rollo pequeño el rollo una sala no muy grande con un aforo limitado a mi es y sudar sudar mucho tanto la gente que va a verte como como la propia banda a mi me gusta mucho pero como te estoy diciendo son cosas totalmente diferentes en contra de eso un festival llegas normalmente montas en el momento justo una hora antes de salir a tocar montas en el momento hay muchísima más gente los nervios lo ha preguntado todo bien esto va a sonar bien si hay alguna banda más que se solapa ya sabes que en estos festivales donde hay varios escenarios no sabes tienes ahí la intringulis no van a verte directamente a ti están en el festival no sabes si 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 vas a tener más o más gente o vas a tener menos gente se van a quedar todos viendo a a un grupo de punk que hay un poco más allá entonces lo que te quiero decir es eso que cada cosa tiene su su intringulis y cada cada cosa tiene su encanto una sala sabes que vas a mesa punta y que es vas a a tiro hecho el que está ahí sabes que ha ido a verte y en un festival sabes que mucha gente también ha ido a verte pero siempre te va a quedar el cómo va a salir el bolo esta batería no es la mía o este amplio es el mío porque por lo que sea a ese concierto no te has llevado a tu equipo como suele ocurrir cuánta gente voy a tener ahí o sea cada factor cada mínimo detalle tanto lo que estoy diciendo en sala como en festival hace que que cada concierto y que cada bolo al que vas cada vez que sales el fin de semana a tocar pues sea un poquito diferente si nosotros preferimos algo así un poco más en respuesta está más genérica a tu pregunta no porque todo lo disfrutamos igual y nosotros una vez nos subimos a un escenario lo que queremos es transmitir y mostrar lo que lo que sabemos hacer y lo que y para lo que creemos que valemos resumiendo que da igual sea grande o pequeño que se va a dar el todo por el todo una vez que estén sobre el escenario o pequeñito o grandísimo si si nunca nos dejamos nada eso es así eso es así pues perfecto yo creo que lo disfruto bueno creo no ya directamente lo voy a confirmar disfrutaremos de de una banda como es Anisluja Patria en Tenerife en el Aguere y que nada nos veremos allí por supuesto y disfrutaremos de ustedes por supuesto por supuesto si nosotros tenemos muchas ganas y y ya tenemos ahí al lado el 9 de febrero así que solo hay que esperar unos poquitos días más y estaremos por allí descargando las guillotinas y preparando todo todo el percal para para todos los fines de año pues perfecto Víctor muchísimas gracias por este tiempo y lo dicho nos vemos en Tenerife y a y disfrutaremos de de este nuevo disco de Anisluja Patria y probablemente algún otro tema de de anteriores discos seguro por supuesto muchas gracias a vosotros y nos vemos en unas semanas venga nos vemos un placer chao duro un placer chao